de la videoconferencia, evaluación y desarrollo de yacimientos no convencionales a cargo del ingeniero Eduard Tobar, el gerente de hidrocarburos no convencionales de Ecopetrol. Les dejo con la hoja de vida del ingeniero cualquier inquietud conmigo, Ana Milena Montañez o Jenny, que es mi asistente. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradecemos tanto a colegas y demás profesionales interesados en este tema de los yacimientos no convencionales que están acá presencialmente en la sala donde estamos reunidos, como quienes están conectados a través del ciberespacio y nos están acompañando en esta charla. Agradecerles por su interés, agradecerle a la Asociación Colombiana de Dineros de Petróleos por haber propiciado y haber facilitado que se dé esta charla. Digamos más que una conferencia magistral como tal, lo que pretendo es un diálogo de verdad con todos ustedes respecto de este tema de los yacimientos no convencionales y fundamentalmente en el contexto colombiano. Yo creo que muchos de ustedes han tenido la posibilidad de ver con múltiples fuentes de información lo que significa este tipo de yacimientos en Estados Unidos, sobre todo y en Canadá, y cómo los hidrocarburos que se están extrayendo de estos yacimientos hoy son la revolución en el mundo, sobre todo en Norteamérica. Y quería empezar por eso, digamos por el tema de decirles que vamos a hablar de yacimientos no convencionales. Realmente no vamos a hablar de hidrocarburos no convencionales, que ha sido como una traducción que se ha hecho mal hecha el inglés y nos ha generado mucha confusión, porque realmente si todos nos devolvemos a la química orgánica que todos vimos en el bachillerato, pero nosotros nos enseñaron que había unos hidrocarburos, los alcanos, los alquenos y los alquinos. Realmente no nos dijeron que había unos no convencionales, realmente no los hay. Aquí estamos hablando desde la roca, que es del yacimiento al cual vamos a entrar para producir los hidrocarburos que están dentro de esta roca, que también no necesariamente es gas. Es el otro, tal vez el otro mito. Esto tomó un nombre de shale gas y este empezó a convertirse como en el nombre comercial. Entonces todo el mundo asocia que esto es gas. Realmente no. En estas rocas se puede haber tanto gas, desde gas seco, gas húmedo, y si se mete uno a definiciones de yacimientos, puede ir a gas y condensado, hasta crudo volátil y hasta black oil o crudo negro en las definiciones de lo que serían propiedades del petróleo como se definen yacimientos. En este tipo de rocas se puede encontrar toda la variedad de hidrocarburos que puede haber según se definen a nivel de yacimiento. Entonces esta introducción era para contarles que de esto es que vamos a hablar hoy. Y ante todo el objetivo, y antes de continuar, ustedes saben que yo trabajo para Ecopetrol, y toda esta conferencia está con el logo Ecopetrol, y antes de empezar tengo que hacer esta advertencia, una advertencia de tipo legal, propia de una compañía pública por acciones como Ecopetrol, donde pues advertirles que esto es una conferencia y una charla y un diálogo, un entrevista netamente académico, que no pretende ni busca comprometer en ningún momento las cifras de la empresa ni nada de este tipo. Por eso me he permitido proponerles este contenido. El contenido nace pues de indicarles muy brevemente algo que tal vez la mayoría de ustedes conocen, público, es qué significa esto de los yacimientos no convencionales dentro de la estrategia de Ecopetrol. Después de ello vamos a hacer un muy buen repaso de conceptos y definiciones básicas dentro del contexto colombiano. Y después de ello les voy a compartir lo que nosotros decimos cómo se modela un caso de negocio para la exploración y desarrollo de un yacimiento de esta naturaleza. Y al final, creo que es la parte más interesante que quiero pues conversar y compartir con todos, que serían las conclusiones que de aquí se derivan y sobre todo las conclusiones que se derivan y el llamado que pues esta oportunidad que tiene el país nos hace a nosotros como quienes somos y aquí en este seno de la Asociación Colombiana de Petróleos que es la autoridad técnica y manera de ver las cosas para hablar y orientar este tipo de oportunidades digamos de desarrollo de la industria ecolombiana. Entonces para empezar pues tengo que comentarles que Ecopetrol, tal vez es muy conocido por ustedes, ha declarado de que el tema de los yacimientos no convencionales es su tercer pilar de crecimiento de la estrategia de exploración y producción. Es decir, esta está a la par del incremento del factor de recobro y está a la par de lo que llamaríamos la exploración de yacimientos convencionales. Está este tercer pilar que tiene que ver con los yacimientos no convencionales. Este nace de varias consideraciones, principalmente pues de oportunidades que creemos en Colombia firmemente que las tenemos. Pero también nace de una tendencia soportada técnicamente de que todas las compañías, al menos independientes, mayors y super mayors, le están poniendo al tema y el capítulo de yacimientos no convencionales cada vez toma mayor relevancia dentro del portafolio de oportunidades de crecimiento que en exploración y producción tienen estas compañías. Ecopetrol, digamos que consecuente con ello, pues ha establecido claramente en su estrategia que los yacimientos no convencionales es uno de los pilares de crecimiento. Hay aquí una referencia de crecimiento volumétrico en términos de barriles por día al 2020 y fundamentalmente la estrategia ha empezado por la evaluación del potencial que tenemos en las áreas que tiene Ecopetrol. Y es fundamentalmente de lo que les voy a hablar y soportado en ello es sobre lo cual vamos a desarrollar esta conferencia. La Ecopetrol, siendo, digamos, aterrizando ya esta estrategia, pues ha emprendido un proceso de evaluar el potencial que hay de estos yacimientos en las áreas que tiene Ecopetrol. Y es así como desde el 2010 se conforma un equipo interdisciplinario para afrontar este tipo de oportunidades. Es muy importante tener en cuenta la interdisciplinaridad que deben tener los equipos con los cuales se aborda una oportunidad de esto. ¿Por qué? Porque es un equipo que tiene que estar conformado por geólogos y geofísicos y sus especialidades, geoquímica, geología, petrofísica, pero también hay otras especialidades que deben interactuar en el momento en que esto empiece. Especialidades muy críticas como la geomecánica. Pero adicionalmente a ello, otras especialidades como la ingeniería de perforación, la ingeniería de completamiento de fondos. Son disciplinas que deben conformarse y trabajar integralmente desde el principio, desde que se conforman un equipo para evaluar este tipo de yacimientos. Porque en este tipo de yacimientos se pasa muy rápidamente de la exploración al desarrollo. Por la misma naturaleza de este tipo de yacimientos y por la misma metodología con que se desarrollan que es diferente al paradigma normal que conocemos de un yacimiento convencional. Donde digamos a nivel de geología se establece la geometría del prospecto, se le establece la mejor posición donde debe ir el pozo exploratorio, entra perforación, lo perfora, se descubre o no se descubre, se abandona o se continúa con el prospecto ya descubierto a una fase ya de aplaisal o de limitación del descubrimiento y después pasa lo que llama pre-debelumen, se desarrolla y se pone en producción. Aquí no, aquí es un proceso que atiende continuo. Rápidamente se va pasando de identificar digamos la potencialidad de la roca a probar la productividad. Probada la productividad se pasa rápidamente al desarrollo. Casi que en otras palabras el paradigma que se construye acá, dadas las características de estas rocas, es que estamos hablando de que hay que crear casi que el cimiento con cada pozo. Porque estamos en un ambiente de muy bajas propiedades petrofísicas, de baja permeabilidad. Estamos hablando en las escalas de la escala nano y micro y de bajas porosidades. Luego es necesario crear el yacimiento con estimulación como ya lo vamos a ver. Entonces eso hace que los equipos dejan conformarse de esa manera. Entonces siguiendo con ello y en la línea de tiempo, pues después de conformar el equipo estamos en la identificación de potenciales. Estamos básicamente concentrados en el valle medio, en Magdalena y en la cuenca del Catatumbo, no queriendo decir con ello que es donde, que sean las únicas cuencas donde haya o exista el potencial, no. Y estamos en una campaña de evaluar digamos las características de la roca en todas sus condiciones. Condiciones geoquímicas, sus condiciones petrofísicas, sus condiciones geomecánicas y demás para determinar dónde es que está el potencial para pasar a la etapa que llamamos nosotros de pruebas pilotos, que pueden ser como pozos exploratorios o pozos donde vamos a probar la productividad y la capacidad de crear el yacimiento realmente con pozos de este estilo, que ya vamos a ver las tecnologías que se usan para ello, con el plan de establecer la viabilidad, porque ahí viene la demostración económica y ya lo vamos a ver de qué manera es que se hace, para empezar ya lo que sería la explotación o el desarrollo de este tipo de yacimientos dentro de esta línea de tiempo. Este es un dibujo, una caricatura de lo que posiblemente está sucediendo, lo que sucede. Es una caricatura que pudiese representar la situación del Valle Medio del Magdalena. El Valle Medio del Magdalena se ha caracterizado hasta el momento por haber concentrado digamos que la mayoría o casi toda la exploración y toda la actividad de producción en las arenas del terciario. Transformaciones terciarias que son característicamente arenas de muy buena permeabilidad, muy buena porosidad y ahí es donde se ha concentrado la actividad digamos en el Valle Medio del Magdalena. La pregunta surge o siempre había existido, bueno y qué pasa con las rocas que están por debajo de la disimporgancia del océano. Es decir, las rocas cretáceas. Pues hasta ahora han sido poco estudiadas, poco penetradas y pocos datos adquiridos de esta roca. Lo único que se sabía y pues la hipótesis que se ha venido manejando y comprobando es que el sistema petrolífero pues obedecía a un sistema donde el yacimiento estaba en el terciario y la roca generadora estaba en el cretáceo. Y que lo que había en el cretáceo pues era roca generadora. Roca generadora que muchas veces en algunas oportunidades se perforó. Muchos de ustedes nos pueden contar experiencias de estas donde si producía, se convertían en mucha dificultad poder controlar los pozos porque los pozos tendían a venirse con mucha presión y había problemas de control de pozos cuando se pasaba la discordancia del océano. Pero no, pero digamos intentos de producción tal vez más allá de los de olivo y catalina, pues no, no ha habido o de pronto los mismos sotumal o demás pozos o buturama, pozos de ese estilo, pues no había y algunos infantas, pues no había habido más allá que él. Entonces pues surge la inquietud de cómo explorar y empezar a poder poner a producir estos yacimientos por unos problemas que siempre se han visualizado de bajas propiedades petrofísicas. O sea, en el paradigma convencional pues no eran considerados yacimientos. Eran considerados yacimientos por su baja permeabilidad y su y digamos relativamente baja porosidad. Se sabía que había hidrocarburos cuando perforábamos, lo sabíamos. Siempre los pozos había dificultad para controlarlos porque hay hidrocarburos y eso comprobaba que la roca es una muy buena roca fuerte. Entonces este es el escenario de en el que se está en este momento buscando la posibilidad de yacimientos no convencionales. Y yo quiero empezar a, y ahora lo vamos a ver en las definiciones, que es muy importante tener en cuenta de que, y no confundirnos, sobre todo nosotros desde lo más técnico, evitar la confusión entre la definición de yacimiento no convencional y las tecnologías no convencionales. Y ya lo vamos a ver por qué. No necesariamente yacimiento no convencional en nuestro contexto significa tecnologías no convencionales. Porque hemos importado, digamos, la idea de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Traemos la foto de Eagle Ford, traemos la foto de Barnet Shale, Marcellus o cualquiera de estos shale, que son, que están depositados en una, digamos, bajo unas condiciones tectónicas muy diferentes a las nuestras. Son casi que unas sábanas, son unos monoclinales, muy quietos, son unas sábanas, digamos, donde no han sido sometidas rocas a los esfuerzos y a la tectónica que sí han sido sometidas a estas rocas. Entonces, digamos, que eso pone de plano que es posible que muchos de estos desarrollos con tecnologías que conocemos en Colombia y que son de uso común en Colombia, podamos explotar buena parte de ellas. Y para otras, digamos, porción de estos yacimientos, de pronto ya necesitamos lo que podrían llamarse tecnologías que ya en el mundo petrolero ya no son convencionales. Entonces, perforación horizontal y rapidamente multietapas, pues ya dentro del contexto americano y de Estados Unidos, pues ya no son convencionales. Ya dejaron de ser, en mi concepto, no convencionales. Y pues hoy vemos un yacimiento de este estilo, como tal vez ustedes lo saben, Eagle Ford, al sur de Texas, que hoy en día produce cerca de 1.2 millones de barriles por día, proyectan hacia 2017, perforar lo que, producir lo que hoy produce Venezuela, 2.2 millones de barriles por día. Entre líquidos, gasolina natural, NGL, como se dice en inglés, y propiamente gas. La combinación de todos estos hidrocarburos vienen de solamente esta parte que se llama Eagle Ford. Entonces, digamos, este es el escenario geológico en el cual estamos. Entonces, aquí empiezan a tomar relevancia formaciones como formación la luna, formaciones de pronto cimití, formación tablazo y demás formaciones que están empiezan a tomar una importancia y una relevancia desde esta perspectiva a ser candidatos, de ser rocas que pueden ponerse a producir. Y pues ya ustedes pueden imaginarse el potencial que puede haber en estas rocas si subyacen la mayoría de campos que hay en el tercero. Excusa, metí una pregunta tal vez. Sí, en el Catatumbo es un poco diferente la situación, digamos, geológica a lo que dice acá. También hablamos allá de formaciones cretácicas, fundamentalmente formación como la formación de la luna y la formación cogollo o capacho, como le quiera denominar, pero con la diferencia es que allá sí ha sido penetrada muchas veces. Tras de los yacimientos convencionales que están por debajo de estas rocas, se ha penetrado mucho estas rocas y hay mucha más información y mucho más conocimiento. Es un poquito lo que puede estar pasando también en Vaca Muerta, que el yacimiento no está encima del convencional. Pero esa digamos que es la respuesta corta, después dejamos más preguntas para el final que las podemos resolver. Entonces digamos, este es como el escenario geológico del cual vamos a hablar. Ahora entrémonos ya en las definiciones básicas. Hoy la definición que hay es la definición, digamos, y la que nosotros hemos adoptado y a la cual hacemos referencia es la definición de la resolución de 180742 del mayo 16 del año pasado. En esta definición, que es una resolución del Ministerio de Minas, se define yacimiento no convencional como aquella formación rocosa con baja permeabilidad primaria a la que se le debe realizar estimulación para mejorar las condiciones de movilidad y recobro de hidrocarburos. Los yacimientos no convencionales típicos incluyen, entre otros, las arenas y carbonatos apretados, gas de metano asociado a mantos de carbón, gas y petróleo de lutitas y arenas vitaminosas. Como ven aquí hay un gran espectro de posibilidades, un gran espectro de yacimientos. Inclusive, digamos, uno diría que inclusive no se especifica ni siquiera el tipo de estimulación. Si es estimulación ácida o naturalmente tenga que ser fracturamiento hidráulico, que es lo que nos imaginamos. Pues en una definición, hasta que no haya precisión exacta de la limitación de la definición, pues cabría a todos los sistemas, o al menos a dos metodologías, de estimulación matricial como fracturamiento hidráulico dentro de las tecnologías de estimulación para poner a producir estos hidrocarburos. Entonces ya esto nos pone en un aspecto de yacimiento bastante amplio. Es decir, no solamente en lo que inicialmente pensábamos, que eran las lutitas, gas y teras y todas, como ha sido la manera de que hemos tratado de traducir lo que es shale gas o shale oil. Digamos esto, pero tiene razón de ser esta definición, porque esta definición en la misma resolución tiene un propósito más allá de lo técnico, también un propósito desde el punto de vista de incentivos fiscales. Basado en esta definición, también se le dan los incentivos desde el punto de vista de regalías para hidrocarburos que vengan de estas rocas. Es decir, no aplica la escala normal que empieza en el 8% hasta 5.000 barriles y va subiendo, sino que hay que hacerle una corrección del 40%. Es decir, se paga realmente un 60% de esa escala. En otras palabras, si uno no supera 5.000 barriles por día, está pagando un 4.8% de regalía en vez del 8%, que es lo que normalmente se paga de un yacimiento convencional. Entonces esta resolución, y ahora vamos a hablar un poco más de ella, pero nos sirve para ilustrar esta definición, este triángulo nos ilustra y era, en este triángulo lo que estamos viendo es la escala de lo que podría ser la permeabilidad de un yacimiento. Yendo desde los Darcis hasta el punto de un mili Darcis, podríamos estar en lo que llamaríamos los yacimientos convencionales. Es decir, yacimientos de alta calidad y mediana calidad, como pudiéramos conocerlo dentro de lo que es el contexto de yacimientos convencionales. Aquí pues cae la variedad de arenas y demás que conocemos. Pero debajo de esto es donde nos metemos ya en la escala, desde el punto de vista de permeabilidad, de lo que serían los nanodarsis y los microdarsis, que son este espectro, digamos, de yacimientos o de rocas que caerían ya entre lo que pudieran ser los yacimientos no convencionales, dada esta condición de permeabilidad según la definición que hay en la resolución 180742. Se caracterizan en términos generales estos yacimientos, los de arriba, por ser pequeños, por tener pequeños volúmenes. Y pues Colombia es un muy buen ejemplo de pequeños campos, campos de dos, tres, cuatro, cinco millones de barriles, asociados a eso para hablar de los pequeños, que es, digamos, como la moda o la mayoría de campos en Colombia. Pero grandes volúmenes están atrapados en esta roca, están almacenados en esta roca. Podríamos decir atrapados, es que no se pueden mover por la permeabilidad tan baja que tienen estos yacimientos. Y esto se acompaña, claro, grandes volúmenes, pero mayor exigencia tecnológica y mayor costo se requiere para poder acceder a estos hidrocarburos y poderlos producir. Entonces, digamos, este es otro complemento a la definición. Pero continuando con la resolución 1807-42, además de la definición que ya hablábamos, esta resolución introdujo un concepto que es muy importante dentro de la regulación colombiana. Ustedes saben que en el contexto convencional o hasta ahora, las regalías se aplican por campo. O sea, no va, pone a producir el campo, suma la producción de todos los pocos que vienen del campo, suma la producción y contra esa producción va y miren la escala, en qué escala le cayó y ahí estima la regalía que paga por campo. Aquí el tema era que era muy complicado definir qué es campo. Aquí podemos, digamos, campo puede ser el caso de Eagle Ford, que tiene 30.000, 40.000 pozos. Eso es campo. O sea, campo pudiera ser Eagle Ford que produce 1.5 millones de barriles por día. Pues realmente estaría, si tratásemos de hacer esas fracciones y definir así campo, pues estaría este tipo de asientos pagando, en la mayoría de los casos, la mayor escala de la regalía, del 25%. Entonces, 600.000 barriles por día se paga el 25%. Entonces, pues no había ningún incentivo, digamos, de esa perspectiva. Luego eso hizo que surgiera la definición de arreglo de pozos. Arreglo de pozos definida de esta manera, como aquella agrupación de 3 a 10 pozos, que tienen ciertas condiciones de acuerdo como está aquí definido. Y esta es la definición básica que se usará para la liquidación de la regalía, el arreglo o arreglo de pozos, como ahí se dice. También surgió, y esto no es nuevo, estaba en la resolución anterior, que es el pozo estratigráfico, como una definición, pero se le agregó a pozo estratigráfico, en su definición genuina, una posibilidad de poder convertir pozos estratigráficos después en pozos productores en la etapa de esto. Oye, esto también buscando que pozos estratigráficos se hacen con el propósito poderlos dejar en condiciones técnicas de terminación del pozo para después poder ser convertido en desarrollo en la etapa de desarrollo. Ese es otro de los temas que están acá. Tiene la definición de pozo exploratorio, que no tiene ninguna diferencia respecto de la definición normal de pozo exploratorio. También lo de pozos de desarrollo, pero una de las cosas sobre las cuales les quiero hacer énfasis acá es programa global de perforación. El propósito de esta resolución haber dejado el programa global de perforación es previendo de que en un desarrollo de esta naturaleza hay que perforar muchos pozos. Campañas de 100, de 150 pozos, es previendo de que se puedan inclusive lograr permisos para hacer programa global de perforación y no lograr permisos pozo a pozo por la gran magnitud de pozos que se prevé, se requieren para este tipo de desarrollo de estudios y asimilados. Continuando, digamos, con el... Sí, por favor. Me excusa solo de logística. No sé si necesitas el micrófono para que le escuchen las personas que están conectadas. ¿Se requiere micrófono o lo escuchan bien? ¿Sí? Es para no perder las personas que están conectadas virtualmente. Entonces, de pronto, aseguramos con el micrófono la pregunta. Uno de los problemas... Le agradezco, antes de hacer la pregunta, el nombre y también la compañía, si nos lo puedes contar. Álvaro Montoya, geólogo independiente. Ok. Uno de los problemas que nosotros usualmente tenemos, se habla muy claro de los grupos integrados, y es que precisamente es la parte del manejo ambiental. El problema tan grande que existe para conseguir el permiso ambiental para un pozo. Asumo que como vamos a trabajar en función de múltiples pozos, ¿se ha pensado en crear ese permiso ambiental para los múltiples pozos? Ok. No soy la persona adecuada para responder esta, digamos, esta pregunta, pues porque es un tema de la autoridad ambiental. En este caso, el ANLA, que es la que deberá resolver ese asunto. Pero claro, parte de lo que deberá adecuarse y parte del esquema que tendrá que tener de licenciamiento será bajo ese concepto. Bajo un concepto de pozos, de campañas de pozos asociados a un programa de estos. Será el tipo de permiso. Porque si va a ser pozo a pozo, pues es muy complicado, digamos, lograr un desarrollo de la magnitud que se esperaría que tuviera cuando se está desarrollando un yacimiento de esa naturaleza. ¿Sí? Pero es parte de los retos que en este momento tiene, digamos, la autoridad ambiental colombiana como desarrolla la manera de licenciar este tipo de campañas de pozos. Y ahora lo vamos a ver en el proceso cómo creemos nosotros que pudiera ser la manera de hacerlo. Yo, digamos que hasta aquí hemos visto la definición que tiene la resolución 180742. Yo creo que todos coinciden conmigo de que tengo una gran variedad de yacimientos en esa resolución. Ahora empecemos. Otra pregunta, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Diego Monroy de Antiagris. Yo tengo una pregunta. Tiene una ambigüedad sobre las definiciones de pozos estratigráficos y exploratorios. Y si en este momento la única diferencia es que el estratigráfico no se cañonea inmediato de producción. Sí. El pozos estratigráfico en su definición tiene el único propósito de evaluar la roca. Es decir, tomar datos de la roca, tomar corazones, tomar sidewall core, tomar registros, pero no tiene el propósito de poderlo cañonear y probarlo. Esa es la limitación. Y una segunda pregunta. ¿Existe alguna profundidad límite, digamos, impuesta por la NAH o el ministerio de la NAH? No. Vamos a entrar un poquito al tema de las definiciones. No, aquí el límite es la tecnología y el tamaño de taladro que tenga y hasta donde pueda llegar. Realmente, pero no hay límite. Claro, esto es en teoría. Ya las compañías establecen los límites. Hombre, yo un yacimiento de estos por encima de 15.000 si es no lo voy a desarrollar. Entonces, pues no perforo hasta 15.000 o por encima de 18.000 si es no lo voy a desarrollar. Ya se vuelve antieconómico. Un poquito el límite se establece, no técnicamente, sino es un tema más de economía y de objetivo comercial que se pretende armar con la investigación que se hace de la roca. Entonces, una de las cosas, y este slide pretende que reflexionemos profundamente de esto en el ámbito colombiano. Yo quiero insistirle mucho que esto lo estamos hablando. Tal vez usted no ha visto ninguna diapositiva, ningún dibujo excepto el de la Agencia Internacional de Energía que venga de afuera. Todos los diapositivos tratan de mostrar ese caso colombiano. Entonces, ubiquémonos a nivel de tecnologías en Colombia que tenemos. Porque esa verdad está generando una gran confusión. Se cree que el yacimiento no convencional implica inmediatamente tecnología no convencional. Y tecnología no convencional o tecnología desconocida en Colombia. Y la verdad es que no es eso. Si nosotros, digamos, ponemos dos variables fundamentales que son las que han permitido que se desarrollen estos yacimientos, que son perforación y completamiento. Perforación de vertical, alto ángulo y horizontal. Y completamiento, hablando de lo que es simplemente cañoneo y estimulación. Ya ustedes se ubican que nosotros estaríamos en este nivel, en la combinación de perforación con estimulación, estaríamos hablando de estos yacimientos según la definición que tenemos. Pero hagamos un repaso de qué sabemos hacer en Colombia. Es muy importante que lo tengamos. Perforación vertical con cañoneo es una práctica común. Hoy, en este momento, puede estarse perforando 20, 30 pozos, 40 pozos al mismo tiempo. Es una práctica común acá. Desde el punto de vista ambiental, para ir hilando un poco con la pregunta ambiental. Normalmente, esto obedece al paradigma de que yo hago una locación y perforo un pozo. Una locación y perforo un pozo. Ese es más o menos, digamos, el punto de vista de superficie. Tenemos los pozos de alto ángulo. También con cañoneo. Esto es otra práctica muy común en Colombia. Y hay varios ejemplos de campos. Ustedes pueden tener muchos más de los que están acá. De usar esta práctica. Aquí también está, digamos, normalmente, que pudieran ponerse más de un pozo por locación. Dado que desde el pozo uno accede en subsuelo a mucha más área de drenaje. La otra es perforación horizontal. Y perforación horizontal con cañoneo también es una práctica común en Colombia. También tiene la connotación desde el punto de vista de superficie, pues que yo puedo meter más de un pozo desde una misma locación. Y puedo optimizar, digamos, el tema de superficie respecto a lo que estoy accediendo en subsuelo. Y aquí hay varios ejemplos de campos y aplicaciones que tenemos de esta manera de perforar en Colombia. O sea, aquí no nos hemos salido de Colombia. Estamos en lo que hacemos en Colombia. Ahora pongámonos en el nivel ya de lo que es un yacimiento no convencional de acuerdo con la definición que hay. Entonces también hacemos el mismo repaso. Perforación vertical con estimulación. O bien sea, estimulación matricial o fracturamiento hidráulico. También es una práctica común en Colombia. O sea, lo hemos hecho. Lo estamos haciendo en Colombia. Hay muchos ejemplos de campos donde se ha aplicado esta combinación de tecnología. Sardinata, guando, yaguarati, de montesín. Hay muchos ejemplos de ese estilo. El otro ejemplo es perforación de alto ángulo con estimulación. También tenemos ejemplos de ello acá. Lo hemos aplicado. En el caso de Dina, Terciario, es un campo donde hemos aplicado esta combinación de tecnología. Es decir, hasta aquí tenemos dos combinaciones de tecnología para desarrollar yacimientos no convencionales en Colombia. Realmente la aplicación que no hemos hecho en Colombia es esta. Combinar esto que lo sabemos hacer es decir, perforación horizontal, que es una práctica común con fracturamiento multietapos. Esa es la aplicación que hasta ahora no hemos hecho en Colombia. No quiere decir con ello que sea una tecnología desconocida. En Estados Unidos, que 30.000 pozos de este estilo, si no son más. Entonces, digamos, esto sería lo que en nuestro contexto a nivel tecnológico, sería una tecnología que aún no la hemos aplicado en Colombia y que eventualmente se requiriese para desarrollar este tipo de yacimientos. Tiene la connotación desde superficie que, pues, desde una misma locación yo puedo meter múltiples pozos. 15, 20 pozos. Depende del arreglo que se haga. Como lo decíamos, por regulación y para efectos de liquidación de las regalías, pues, se pone el número entre 3 y 10 pozos. Entonces, no quiere decir que desde una misma locación solamente pueda tener máximo 10. Puede ser 15, 20 pozos. Depende, ahí sí, el succeso. Entonces, ya ustedes empezarán a imaginar, pues, que con este menú de tecnologías, pues, esta es la posibilidad que tenemos de desarrollar estos yacimientos. Yo tengo una hipótesis. Es posible que por nuestras formaciones, que han sido sometidas a toda esta tectónica, y son formaciones con alto usamiento, por las mismas condiciones geológicas nuestras, o sea, no son los monoclinales o sinclinales extensos que tenemos en Estados Unidos acá, por el alto usamiento que tenemos, es posible que una de las tecnologías de mayor aplicación sea esta. Perforación de alto ángulo con estimulación, para tomar ventaja del mismo usamiento de la formación. Entonces, digamos, todo esto es para decir que tenemos en buena parte dominada la tecnología en Colombia para desarrollar este tipo de yacimientos, en que no estamos ante una situación súper extraña, una situación completamente desconocida para nosotros. En el contexto de la ingeniería colombiana, y en lo que se ha desarrollado a nivel de Colombia, esto nos pone en una situación de verdad que es de seguir aplicando y maximizar el conocimiento que tenemos alrededor de eso. Yo aquí hago un llamado, y lo hago desde la misma asociación, que de eso debemos sentirnos orgullosos como gremio y demás, de que aquí en Colombia lo podemos hacer, y que tenemos y hemos hecho la aplicación de las tecnologías suficientes para desarrollar esto. Por eso quería concluir aquí, hay algunos datos históricos respecto al fracturamiento hidráulico, que es el gran tema, la gran preocupación y el uso del agua, y todo lo que se deriva de acá, inclusive todos los mitos que se han derivado, y que es que cuando yo fracturo hidráulicamente, entonces contamino los acuíferos. Ustedes lo saben muy bien, estamos casi a muchos pies, digamos, de profundidad para que eso se logre. Hay muchas barreras para que físicamente haya una contaminación de un acuífero por efectos del fracturamiento hidráulico. Ya el otro tema es la integridad de pozos. Para eso están los diseños de los pozos y la integridad de los pozos, justamente para que no haya este, digamos, haya esta afectación de acuíferos. Y demás, hay otros temas como, digamos, que se generan efectos de terremotos, efectos sísmicos, por el efecto del fracturamiento. Pues esto está a una escala tan pequeña, y nosotros tenemos ejemplos, tal vez ustedes los conocen, nosotros venimos, por ejemplo, monitoreando el pie de Monte Llanero, de los campos que se han desarrollado allá en su mayoría con fracturamiento hidráulico, monitoreando continuamente y lo que se ha monitoreado corresponde a que el efecto que genera por el fracturamiento hidráulico es casi imperceptible ante los mismos geófonos que se instalan para, digamos, para el sistema sismológico normal. Entonces, digamos, esto tampoco, digamos, es otro tema que sea extraño para nosotros y de aplicación acá. Y aquí está toda la historia. Desde, lo sorprendente, desde el 57, hicimos el primer fracturamiento y la primera estimulación de una roca, digamos, acá que pone el mar de la media medio, aquí tenemos el Infanta 167. Y ahí se deriva toda una historia de pozos que a lo largo de la historia, de la evolución de la industria colombiana se ha usado esa tecnología. Entonces, esto nos lleva a concluir de que no es una tecnología extraña, ni, digamos, extraña dentro del ámbito. Ahora, quiero compartirles la metodología, digamos, cómo se desarrolla, se explora y se desarrolla en este tipo de yacimientos, a nivel de cómo se conforma, digamos, ya la manera de ir aproximando el riesgo y la incertidumbre versus la posibilidad, digamos, de tener un desarrollo comercial. Ya ustedes se habrán imaginado, digamos, aquí ya el problema relevante no es que si hay petróleo o no hay. Con alta probabilidad hay petróleo, porque estamos hablando de la roca fuente, es la roca donde se generó, y hay mucha probabilidad de que haya el petróleo. Aquí ya el problema no es descubrir o no descubrir. Aquí es un tema de dos variables fundamentalmente. Una variable que se llama costo. Y como hemos dicho que se hace que por cada pozo yo creo el yacimiento, entonces, cómo construir una curva de aprendizaje en términos de costo por pozo, que cada vez sea más eficiente, y llegue a un punto tal donde ya haya logrado una curva de aprendizaje en percoración, de tal manera que cuando la cruces con la otra variable fundamental, que es productividad por pozo, o IWAR por pozo, y también yo vaya probando productividad por pozo, llega a un punto en que teóricamente las dos líneas llegarían y se encontrarían, y lograría yo un dólar por barril equivalente tal, que ya yo tengo un proyecto, digamos, con demostración comercial listo para ser desarrollado. Para ello entonces se establecen unas etapas. Digamos que hasta aquí sería la fase de exploración. Hasta hacer la demostración comercial sería la fase de exploración que nosotros conoceríamos típicamente. Y aquí en adelante sería la fase de desarrollo. Entonces, un poco para la inquietud ambiental, lo que creemos nosotros es que perfectamente esta fase, y ahora lo vamos a ver, es una fase que obedece más a un proceso discreto. Es decir, como lo conocemos en la industria convencional, perforo un pozo acá, perforo otro pozo allá, perforo otro pozo allá, como lo vamos a ver en la animación que hay acá, se obedece mucho a la filosofía convencional como se explora. Realmente el tema se vuelve diferente cuando ya desarrollo, porque ya vuelve un problema continuo, de fábrica de pozos. Y ya lo vamos a ver de qué manera es. Entonces lo primero que se hace es, hombre, pues, perforar pozos, generalmente estratigráficos, para tomar datos de la roca, y tomar datos de corazones, tomar registros especiales, y permitir evaluar. Y esos pozos le sirven a uno para dos cosas, fundamentalmente. Una para tomar datos, y poder empezar a armar el modelo geológico, que se podría representar por esta extensión. Este puede ser, digamos, lo que se llamaría en términos exploratorios, el play, la extensión del posible play, con estos pozos, con esos tres pozos, con esos tres pozos que perforé. Pero también le sirven a uno para empezar a construir la curva de aprendizaje en costos. Es decir, el pozo dos tiene que haberle aprendido al uno, y el pozo tres tiene que haberle aprendido al dos, para ir configurando, e ir avanzando, digamos, en una curva de aprendizaje. Esta curva de aprendizaje es una curva de aprendizaje real. Digamos, parte, y de pronto ustedes, hablando un poco del Magdalena Medio, uno de los mitos, que siempre hay en el Magdalena, cuando el Magdalena Medio, cuando yo cruzo la discordancia del océano, me encuentro un virus. Y eso es sobrepresionado. Y ahí tengo que bajar casing, y ahí tengo que asegurarme. Parte, todo eso son costos. Más casing, más costos. Pero entre más desarrollo la tecnología, y poder pasar estas formaciones en un solo hueco, reduzco la cantidad de casing, reduzco la cantidad de los diámetros, y esto es menos costos. Esto es lo que se empieza a aprender desde aquí. Es una cosa integrada. Mientras, digamos, la parte de geología, geomecánica, está haciendo sus modelos con los barcos, la parte de ingeniería, perforación, y completamente ya tienen que empezar a aprender con estos pozos. Entonces, es un aprendizaje multidisciplinario. Una vez se da esto, pues aquí pueden surgir unos volúmenes que pudieran catalogarse como recursos prospectivos. Pudiera ser, ya aquí estamos hablando de un volumen, en millones de barriles equivalentes, con algún factor de recobro que pudiera tener la denominación de recursos prospectivos. Factores de recobro típicos que se usan a esta escala y con esta dimensión, factores de recobro del 8, del 7, del 6%, depende de las características petrofísicas de la roca que se haya encontrado. Y el fluido, ¿no? El fluido aquí, digamos, el hidrocarburo influye mucho en esto. Si ustedes ven el Eagle Ford, la zona que más se está desarrollando en este momento es la parte central del Eagle Ford. ¿Por qué? Porque tiene una connotación a nivel de hidrocarburo que es gas y condensado. El gas y condensado se caracteriza por ser moléculas pequeñas, claro, no tan pequeñas como el gas eco, pero no tan grandes como el black oil, pero cuando produce un pozo da la suficiente rendimiento económico. El gas eco es muy barato, pero el gas y condensado le puede traer los líquidos y los líquidos son los que me sacan a flote del proyecto. Y por eso casi que el gas eco en Estados Unidos está volviendo un subproducto, eso explica el por qué hoy el precio del gas eco, digamos, con 93% de ese uno para arriba, se está pagando 3 dólares con 50 centavos, porque realmente el negocio no está en el gas. El negocio está en los líquidos que se les traen a este tipo de hidrocarburo. Entonces, son moléculas pequeñas que se mueven fácilmente con esas restricciones que tiene, digamos, de permeabilidad el yacimiento. Una vez esto se ha dado, entonces digamos que viene la siguiente etapa, se sanciona la siguiente etapa, que entonces entra en una etapa como de piloto o de extensión. Y es donde ya entran lo que llamaríamos el objetivo de buscar recursos contingentes. Y aquí es donde ya se meten pozos exploratorios. Aquí está simulado que son cinco pozos exploratorios a lo largo y ancho de donde geológicamente aparenta estar el play de interés. Como ven, nos sirven para dos cosas estos pozos. Por un lado, seguir construyendo la curva aprendizada en perforación. De igual manera, el pozo 2 debió haberle aprendido al 1 y a su vez el 3 al 2, el 5 al 4 y demás. Pero ya aquí empezamos a ver un tema que les quiero llamar la atención. Y desde el punto de vista de productividad. Es decir, al menos producción inicial. En estos pozos se caracterizan, al menos el primer dato que se obtiene muy valioso es lo que llama el IT. Pero es un dato muy bueno, pero proyectar desde ahí posibles y jugar, sobre todo porque estos son pozos que ya se caracterizan estos yacimientos. En estos pozos se caracteriza por declinar muy rápido. Por producir la totalidad de la producción o buena parte de la producción en los dos primeros años. Entonces, desde ahí empezar a hacer una curva de declinación pues genera un rango de curvas de declinación y mucha incertidumbre de lo que puede ser el IBAG. Pero ya empieza a dar un dato inicial de cuál puede ser la productividad. Entonces, si combinamos pozos desde vista productividad y vista costos pues vemos que unos ya le empiezan a ganar a los otros. Estamos viendo que el P1 además de haber logrado ubicarse por debajo de la curva de costos también correspondió al pozo que mejor productividad dio. a su vez el P3 sucedió igual lo que no sucedió con el P2. El P4 también sucedió igual menor costo. O sea, gané curva de aprendizaje en costos y también estoy acercando desde el punto de vista de productividad también de mayor productividad. Pero unos costos me quedaron rezagados. El P2 y el P5 digamos me jala la curva de aprendizaje hacia arriba desde el punto de vista de costos pero a su vez no responden en productividad. Y ya le empieza a uno a decir y ya uno empieza a concluir algo alrededor de ello. Y veamos la ubicación de los pozos. ¿Qué nos dice esto? O sea, los mejores pozos están ubicados acá. Entonces aquí ya donde empieza a surgir un concepto también muy popular dentro de los no convencionales va a aparecer el concepto de sweet spot. Aparenta ser que dado que esos pozos fueron los mejores pues en esta zona es donde se concentran las mejores condiciones. Donde mejor logré curva de aprendizaje menor costo de propósito y mayor productividad. Entonces aquí es el punto donde yo el área donde empezaré a concentrar los esfuerzos para continuar avanzando en el proceso. Y aquí surge entonces de que aquí es donde uno pudiera concentrar los recursos contingentes. Como ustedes ven acá los recursos contingentes pues ya son una porción de los recursos prospectivos. no son la totalidad de los recursos prospectivos porque los recursos contingentes serían los que estarían asociados a esta área donde están estos pozos. Ya estamos listos ahí para sancionar la siguiente etapa. La etapa que le llamamos de demostración comercial o viabilidad. Y aquí es donde viene otro concepto muy importante que la industria digamos y yo creo que no solamente la industria no convencional lo descubrió porque era casi que digamos lo que determinaba el éxito pero yo creo que hoy la industria convencional debe aprender de esto. Que es hasta aquí lo que hemos hecho es producir pozos individuales discretos a un costo que todavía no es el óptimo y a una producción que todavía no es la óptima. Aquí ya es donde se empiezan a adoptar procesos que han sido muy exitosos en otras industrias. Procesos lean o el proceso como Ford produce en serie los carros o como Renault o como toda la industria automotriz o de esto le ha enseñado mucho a esta industria. Entonces arma a escala la reproducción de pozos ya a nivel de clúster arreglo de pozos no solamente para probar productividad y probar a través de estos arreglos de pozos individualmente cada pozo por arreglo a qué costo me sale. Entonces ya uno se imagina que es diferente haber contratado un taladro si nos volvemos al caso anterior es diferente haber contratado un taladro y haber hecho esta campaña con un taladro donde tuve que movilizar el taladro perforar el pozo acá hacer otra locación acá movilizar el taladro acá perforar el pozo hacer otra locación acá movilizar el pozo y demás que es la típica paradigma con el que hoy desarrollamos o le hacemos el aplauso a un yacimiento convencional. Acá ya se llama en esta etapa es fundamental empezar a andar los clusters de pozos o arreglos de pozos y perforar más de un pozo por arreglo y empezar a medir tiempos a medir eficiencias y entonces aquí es normal que desde una misma locación una vez se construye yo ya le haga cinco contrapozos los deje listos los cinco contrapozos llevo el taladro perforo el primer pozo y en el esquí se mueve el taladro al siguiente pozo y hago en una distancia en un espacio muy corto cinco o seis pozos y aquí aquí es donde empieza a medirse los tiempos y las distancias y demás para encontrar el modelo operacional donde las dos curvas se juntan y donde podemos decir que ya hemos descubierto la manera de hacer fábrica de pozos y de aquí en adelante y donde hemos descubierto también la productividad por pozo adecuada y aquí podríamos decir que hemos hecho la demostración comercial del desarrollo y un yacimiento de esto y hasta aquí lo que diríamos lo que sería y ya empezaríamos a hablar de lo que sería reservas claro reservas todavía no probadas es posible que estemos traiendo los reservas de probables y posibles pero y una pequeña porción de probadas pero entonces aquí ya es donde viene el punto de viabilidad y como ven las reservas realmente van a ser una pequeña o una porción de los recursos contingentes que a su vez los recursos contingentes es una porción de los recursos prospectivos entonces todo se va reduciendo en la magnitud hasta que llego acá y aquí es donde ya entonces se sancionaría la etapa de desarrollo y ya empezar a replicar lo que ya descubrí es decir lo que a escala hice acá y entonces ya vendría ya el desarrollo y empezaría ya a meterme en la zona de margen positivo claro aquí ya es a disfrutar de todo lo que construí en el pasado hasta esta etapa digamos de exploración claro aquí ya es muy marginal lo que yo puedo hacer a nivel de costo y a nivel de productividad realmente todo el valor se construye en esta etapa de acá entonces digamos para resumir un poco y viéndolo desde la perspectiva de tecnologías aplicables es muy importante yo insisto mucho eso y lo repito a lo largo de la comunidad una cosa es la definición de yacimiento no convencional y otra cosa son las tecnologías que voy a usar una cosa no es sinónimo de la otra es posible que yo pueda desarrollar yacimientos no convencionales con tecnologías convencionales tal y como hoy las conozco en Colombia como lo hemos visto en las anteriores slides entonces ya viendo holísticamente el proceso entonces hablamos que acá hay una fase inicial una fase de exploración muy asemejable desde el punto de vista ambiental y digamos intervención de las áreas como lo hago yo en el proceso normal digamos de explorar para un yacimiento convencional hasta esta etapa y aquí a nivel de tecnologías y hablando entre las que conocemos usadas en Colombia y no usadas aún en Colombia pues su mayoría se va a concentrar en pozos estratigráficos sísmica 2D sísmica 3D pozos verticales pozos desviados con estimulación o bien sea fracturamiento hidráulico estimulación ácida y eventualmente se podría necesitar pozos horizontales con fracturamiento multietapas que sería la combinación de tecnologías que aún no hemos usado en Colombia pero como les decía ya en Estados Unidos son tecnologías casi que convencionales o son convencionales después de tantos pozos que han hecho y acá y también se caracteriza por ser un proceso discreto es decir hacer actividades discretas voy pegando un pozo acá perforo otro pozo allá perforo otro pozo acá a diferencia de esta etapa que ya es una etapa continua ya es montar una fábrica de pozos y hacer masivamente la perforación de pozos para desarrollar recuerden esta zona aquí en esta zona no estamos por accidente fue la zona que fuimos construyendo con conocimiento hasta que llegamos a determinar que aquí era nuestro suite spot para desarrollar digamos este yacimiento aquí en esta parte y entonces ya se se vuelve un desarrollo que se caracteriza con la aplicación de tecnologías usadas en Colombia y posiblemente tecnologías aún no usadas en Colombia con esto digamos quería como hacer un resumen de lo que es todo el proceso ahora me va a permitir mostrarles algunos cálculos estos son cálculos muy hechos a mano alzada pero para darles a ustedes como un orden de magnitud de lo que pudiera ser un proyecto simulado este es un ejemplo simplemente tiene que ver con él si asumimos que vamos a hacer ya el desarrollo de esta área para digamos desarrollar 532 millones 540 millones de barriles de reservas aquí se están estimando que requerirían más o menos 800 pozos para desarrollar ese volumen y estamos asumiendo un plato de 100 pozos por año máximo y si ponemos que número de pozos por PAP o sea por closet vamos a meter 10 pozos solamente para ajustarnos digamos al arreglo de pozos definido en la resolución 180742 es tan solo un supuesto donde vamos a hacer vamos a usar 5 hectáreas por clúster y vamos a usar 5 kilómetros por cada clúster asumiendo cualquier caso digamos hipotético y asumimos que vamos a tener un plato de producción de 80.000 barriles equivalentes por día y ahora lo vamos a ver como luce esto miren este primer dato que le sale a uno esto nos daría con un espaciamiento X que en subsuelo yo voy a intervenir 62.240 aces sería el área de drenaje en teoría que yo iría a cubrir en subsuelo eso corresponde a unas 25.000 hectáreas más o menos poniéndolo en términos de hectáreas ¿cómo luciría digamos este desarrollo? entonces ahora veamos un poco la perspectiva como de uso de los recursos críticos para hacer este desarrollo pues desde el punto de vista de área área que yo voy a necesitar en superficie para acceder a este área en subsuelo digamos en superficie en términos de locaciones más o menos de 400 hectáreas y en términos de vías unas 200 hectáreas en conclusión yo voy a necesitar como 600 hectáreas en superficie para acceder a 25.000 hectáreas en subsuelo la proporción digamos es bien interesante es donde vendría pues podría generarse algún debate ¿cómo no digamos usar 600 hectáreas en superficie para acceder a 25.000 hectáreas en subsuelo para acceder a esos recursos digamos en este caso son del Estado colombiano necesidades de agua y disposición de residuos digamos a nivel de los cálculos que se han hecho haciendo unos supuestos gruesos durante el plató de pozos es decir cuando tengo la mayor cantidad de pozos que son 100 pozos por año se necesitan más o menos 20.000 barriles de agua por día haciéndolo por día pero miren en términos de litros esto sería más o menos 37 litros por segundo si lo ponemos en el contexto del Magdalena Medio ustedes saben cuál es el caudal de hidrosogamosos son 475.000 litros por segundo o sea esto es una pequeña porción de agua de todo hidrosogamosos lo digo porque esto es muy usado y no es un caso que vi en Canadá es crear un acueducto desde una hidroeléctrica para suplir el agua que se requiere para este tipo de procesos como ven esta es una muy pequeña porción de agua respecto de todo el volumen de agua que va a pasar por hidrosogamosos en la misma cuenca entonces digamos tampoco es que estemos hablando de grandes proporciones de agua si ustedes lo ponen digamos en producción voy a necesitar 20.000 barriles de agua para producir 80.000 barriles equivalentes por día de hidrocarburos eso le da como un 25% así como .25 barriles de agua para producir un barril equivalente por día de crudo ustedes saben cuál es la relación en inyección de agua algunos de ustedes la saben cuántos barriles inyecto yo para producir un barril de petróleo cómo más de eso puede estar entre 5 a 10 barriles de agua para producir un barril de petróleo en un proceso de inyección de agua pero digamos también ya se puede empezar a ver la proporción digamos de esto lo que se aspira que retorne o al menos eso muestra las estadísticas que retorna después como una vez que hace el proceso de fracturamiento retorna en las primeras horas de vida del pozo muy concentrado en las primeras horas casi que en los primeros días se concentra que más o menos se retorna de un 20 a un 40% del agua que se inyectó digamos se concentra ahí y de ahí en adelante si ya no viene producción asociada porque justamente lo que se busca es no ir a conectar un acuífero y estas ya se imaginan estas rocas por ser tan de poca permeabilidad pues tienen muy poca agua digamos ya durante la vida del pozo realmente el agua de fracturamiento que estuvo en el proceso se concentra en las primeras horas de vida del pozo pero a lo largo del resto de la vida ya la producción de agua de la sociedad es muy pequeña en teoría digamos de este tipo de yacimientos desde el punto de vista de necesidades de arena o propante o lo que va a sostener abiertas las fracturas que es el otro que es el otro tema entonces digamos este sería el orden de unas 129 mil toneladas por año para sostener ese plató de 100 pozos por año pensemos en equipo en taladro para una campaña de estas de 100 pozos de 100 pozos por año se estima que se requerirían con cierto espaciamiento de los pozos y tiempo de duración de los pozos cerca de 15 taladros y equipo de fracturamiento para estar fracturando continuamente cerca de unos 5 crues o 5 digamos cicluses de fracturamiento con capacidades que depende del caso cada cru de 20 a 30 mil horsepower ya ustedes se pueden imaginar que para esto necesitaríamos cerca para una campaña de este estilo si le ponemos 30 mil horsepower por cru digamos por 5 necesitan 150 mil horsepower disponibles para esta campaña este es uno de los aspectos críticos para Colombia no sé si ustedes tienen los datos si sumamos hoy todos los horsepower que tiene el país sumando los de todos los de Halliburton los de Aiken los de Werthold más los de Schlumberger están entre 70 mil 80 mil horsepower sumándolos todos y ya se los imaginan ustedes todos estos tienen que estar concentrados en el área de operación todos estos 70 mil 80 mil horsepower están distribuidos por todo el país este es uno de los temas que determina realmente el éxito del desarrollo uno diría los taladros es relativamente sencillo ponerlos en función de la fábrica pero el tema de la capacidad de fracturamiento es uno de los temas que en el contexto colombiano hay que desarrollarlo y hay que llevarlo a niveles de este estilo aquí estamos hablando de 150 mil horsepower disponibles para este trabajo en términos gruesos pero digamos ahora veámoslo un poco desde lo que podría algunas personas llamarlo impactos sociales también le daría como oportunidades que hay en una zona donde se desarrollase un proyecto de estos los cálculos nos dan que a nivel de digamos de empleos directos operarios lo que podría ser mano de obra no calificada o de alguna manera pudieran necesitarse más de 740 empleados 740 trabajadores involucrados en esta operación esto también traería una gran demanda de bienes y servicios que es muy importante dimensionar a nivel de transporte a nivel de obras civiles a nivel de alimentación a nivel de alojamiento suministro de materiales suministro de agua manejo de residuos suministro de dotación servicios de aseo vigilancia educación ingeniería y demás pues toda una serie de bienes y servicios que demandaría una operación de esta naturaleza entonces digamos esta es una visión general de lo que pudiera ser un proyecto de estos simulados ahora veámoslo un poco en el tiempo cómo se desarrollaría un proyecto de esta naturaleza aquí estamos en esta gráfica indicando en las barras rojas y negras el número de pozos lo leemos contra la digamos el eje de la izquierda esta área como color magenta lo leemos también contra el eje izquierdo está representado en miles de toneladas de propante y sobre el eje derecho leemos en verde la curva de producción que se deriva de estos pozos y la curva en azul la necesidad de agua que se requiere a lo largo del proceso y acá abajo están las etapas del proceso que les había contado es decir la fase de evaluación la fase de piloto y viabilidad todas juntas y lo que sería la fase de desarrollo entonces a nivel de actividades pues inicialmente la fase de evaluación tiene que ver todavía mucho con estudios de geología y geofísica mucho con pozos de evaluación pozos estatigráficos para tomar datos pero desde acá es muy importante planear lo que es el licenciamiento ambiental y social desde acá no solamente el tema netamente de subsuelo sino que ya lo que se llama el tema de superficie desde acá ya debe empezarse a dimensionar y empezarse a madurar yo les insistía mucho que estos equipos deben obedecer desde el inicio a una multidisciplinaridad es decir todas las disciplinas que son necesarias para que el proyecto vaya tomando forma después se mete ya en la etapa de viabilidad o sea de pozos lo que llamaríamos pozos exploratorios que ya aquí son pozos exploratorios aquí ya empiezo a probar el modelo operacional el modelo de fábrica de pozos y ya aquí empieza a tomar forma lo que sería la licencia ambiental y social para la siguiente etapa ¿por qué la licencia social? porque desde aquí ya debo ir planeando el recurso y los empleos la demanda de bienes y servicios que voy a tener acá es recomendable desde acá no esperar allá tener acá los 15 talados haciendo fila allá ya cobrando stand-by y los 15 críos de fracturamiento listos para fracturar y apenas empezar a armar digamos y entrenar la gente los operarios y demás que deben estar más toda la infraestructura de bienes y servicios que debería estar asociada a eso bienes y servicios de todos aspectos por ejemplo el tema del agua el tema del agua y he visto varios ejemplos en el caso de Canadá y en el caso de otras el Barnet Shell por ejemplo se desarrolla mucho hay una compañía especializada en agua la compañía especializada es su negocio proveer agua para el fracturamiento y después retirar el agua que viene flowback y es su negocio que le pagarán por barril de agua usada por barril de agua tratada el operador entonces empiezan a emerger un negocio y unas industrias que tal vez en el tema convencional pues hoy no las ve uno tan claro otros casos claros son por ejemplo en Canadá en Canadá es muy normal que por ejemplo los cortes de perforación que sea la empresa estatal del estado de British Columbia o de Alberta la que va y recoge los cortes de perforación pozo por pozo y tiene su sistema de tratamiento y dispone de todos estos residuos industriales son digamos modelos de operación que tienen que empezar a desarrollarse para que esto sea con las eficiencias que requiere a nivel de perforación por ejemplo a nivel de perforación un poco el paradigma que en nuestra industria debe cambiarse es hoy hoy sucede pero digamos dentro de este desarrollo sería muy extraño ver que en un taladro vivan 100 personas como hoy suceden muchos taladros nuestros lo más normal es que en un taladro vivan 5 o 6 personas esenciales el resto de gente va vive en el área aledaña usa el hotel de la región come en la región y va y presta su turno y vuelve y regresa esos son los modelos que han hecho exitoso esto en Estados Unidos digamos de esta manera y después ya empezaría lo que llamaríamos ya el desarrollo hasta llegar al plató de pozos y empezar a desarrollar esto ya con la implementación del modelo operacional y la materialización de beneficios pues que se lograron de la fase anterior siempre pues habrá opción de salida si el tema no sucede aquí en la fase de evaluación ya no están las evidencias de que se debe confinar a la fase de piloto y demostración comercial pues parar el proyecto ahí inclusive después de llegar a la fase y olvidar y si no hay demostración comercial pues también el proyecto parará ahí digamos esto es dinámico en la toma de decisiones entonces si ustedes han visto hay un estudio digamos público por suscripción de alguna empresa que hace estudios el Barnet Shale que es como unas tres veces más grande que el Valle Medio de Magdalena tiene lo que llaman ellos nueve supplies realmente los nueve supplies solamente hoy están funcionando como tres o cuatro supplies es decir aquellos que tienen viabilidad con un con un precio de equilibrio por debajo de 80 dólares por barril en ese play tan conocido hay supplies que necesitan 150 dólares por barril equivalente pero los otros no se desarrollan aquí también hay como les decía del tema de suites pod y demás donde es que se concentra la mayor generación de valor entonces digamos y ya para concluir y dar el espacio natural de preguntas y respuestas en mayor detalle si yo me permito pues compartirles algunas conclusiones esta que le he insistido mucho la definición de yacimiento no convencional abarca un amplio rango de yacimiento en este aspecto pero no necesariamente todo de ellos o mejor dicho es probable es probable que muchos de ellos con las tecnologías de uso común en Colombia se puedan desarrollar es decir y las otras y habrá otro segmento de estos yacimientos que eventualmente van a requerir tecnologías de uso común en Estados Unidos y Canadá como es la perforación horizontal y el fracturamiento multietal lo otro es digamos desde el inicio de un programa de yacimientos no convencionales se deben considerar no se deben considerar no solamente las variables propias del negocio las que uno creería que son subsuelo e ingeniería sino todas las variables socioambientales involucradas en el proyecto eso es fundamental desde el inicio del proyecto poder dimensionar e ir avanzando y madurando esta parte a nivel socioambiental se deben hacer análisis profundos con el propósito de establecer la viabilidad o no de la explotación de yacimientos no convencionales en las diferentes áreas que ofrecen potencial para este tipo de yacimientos esto es muy muy importante poderlo asegurar desde el inicio porque ya después cuando ya se monta la fábrica esto tiene que andar como un relojito no admite interrupciones como ustedes imaginarse la fábrica de Bavaria que tenga interrupciones entre el proceso A y el proceso B es fundamental que no acepte interrupciones por lo que está en límite digamos económico y es de un muy pequeño margen digamos de economía lo otro también y esto hemos repasado parte de la resolución 180742 a nivel de regulación técnica y contractual se han puesto unas bases importantes por parte de autoridades mineral energéticas en Colombia eso no hay duda lo que se cree es que se requiere ahora es que esas reglas tengan consistencia en el resto de las autoridades gubernamentales el resto de las autoridades que están en la cadena de regular el tema digamos reconozcan este avance que ha habido y se basen en el avance que ha habido a nivel de regulación técnica y demás y no solamente regulación técnica actual sino toda la historia de la regulación técnica que tiene digamos la industria petrolera colombiana desde el código de petróleo de todas las resoluciones que hay para calificar pozos para el diseño de pozos todo esto hay que tomar ventaja de ello para sobre ello construir y no digamos no asumir que no tenemos nada y lo otro bueno esto es muy importante en equipo compañías operadoras compañías de servicios la comunidad y organismos gubernamentales debemos continuar creando las condiciones que le permitan a Colombia beneficiarse del potencial de hidrocarburos que hay por desarrollar en este tipo de yacimientos es un tema de equipo y en esto la cooperación es muy importante aquí el que se aísla la compañía que se aísla y trata de que él tiene la verdad revelada es posible que el vecino esté haciendo las cosas mejor es un tema de construcción mutua es un tema de coordinación también es un tema de tomar ventajas de sinergia si hay un crudo de fracturamiento acá y no lo voy a usar todo el tiempo pues hombre lo sé al otro operador y se va rotando y se va tomando ventaja a esas economías de escala digamos que hasta aquí viene lo que tendría preparado para compartirles a ustedes se habrá una sesión de preguntas y respuestas muchas gracias por su atención de verdad por favor sin que hacer la pregunta aquí hay micrófonos muy importante que digan su nombre la compañía para la que trabajan y a través del micrófono para que nos puedan escuchar las personas que nos están siguiendo vía internet buenas noches buenas noches Alberto Moncada así que será ok felicitaciones por la presentación tengo alguna preocupación sobre todo desde el punto de vista social no tanto por la obtención de las licencias ambientales o convencer o convencer a las comunidades sobre los beneficios de un proyecto de estos es sobre la educación a la comunidad las principales obsesiones sobre este tipo de explotación de yacimientos no convencionales está en la potencial contaminación de las aguas subterráneas y las aguas de superficie también en la parte de sismosidad de achacante muchos de los temblores de inestabilidad de terrenos deben al afracturamiento lo mismo que la parte de superficie entonces lo que sí se debe tener antes de como un equipo empezar a trabajar con las comunidades con la comunidad con la con las empresas es la educación de este tema de explicar pues nosotros como somos técnicos explicar sobre la 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 tecnología y las todas las prevenciones que se toman para evitar precisamente esa contaminación en las aguas superficiales y en las aguas subterráneas y también sobre la posibilidad de si existe alguna simposidad entiendo que en este momento ya las aguas los químicos que están utilizando en Estados Unidos ya son biodegradables entonces eso está evitando por una parte pues que se haga ese ese tema esa es mi preocupación gracias es una preocupación de verdad supremamente importante y es una es una preocupación que hay que desarrollarla haciendo las cosas o sea hoy competir contra Google entrar a Google y por leerle Unconventional pues le va a llegar mucha información lo primero que le va a aparecer es Gasland la película aquella de la señora que está cocinando el señor y prende el fóforo y viene gas en el agua la película queda ahí lo que uno explica es que estaba asociado a un acuífero que estaba asociado a un basurero y entonces era una generación de metano el basurero y demás y que hay acuíferos que tienen gas natural natural dentro de los acuíferos entonces digamos pero soy un convenio que eso lo hacemos empezando a hacer las cosas y viendo en el campo nuestro lo que va sucediendo o sea porque pretender a todos estar supemente todos educados para empezar a hacer las actividades va a ser imposible nos va a tomar mucho tiempo nos va a tomar mucho tiempo y sobre todo la otra preocupación que es de orden social mucho más grande que es en la eventualidad de ser importadores pues ya la connotación del costo de vida y demás supera la misma condición social que hoy existe entonces digamos es muy importante pero educar a 100 un poco y aquí es donde y hago un llamado de verdad desde el punto de vista de acuífero desde mi manera de ver las cosas como un gremio que nos nos agremia a muchos de nosotros entonces tiene en mi concepto un papel protagónico de contribuir en esa educación como autoridad técnica en el tema con una genuina interés de educar y de guiar desde el punto de vista técnico lo que estas tecnologías implica y lo que a nivel de tecnología hay desarrollado para prevenir ese tipo de riesgos gracias por la presentación Álvaro Díaz de la extensión en qué momento en la planeación estratégica debería entrar toda la planeación de infraestructura para gasoductos y poliductos que se requiere para hacer las protecciones de yacimiento es decir se tiene un plan previsto desde ya o hay que construirlo a partir de este momento bueno esta es una buena pregunta yo me permitiría para responderla muy práctico eso depende por donde inicie el sistema claro si nos imaginamos que esto va a iniciar en un área sin infraestructura en un área pues hay que empezar desde el principio ya empezar a visualizar eso pero yo creo que el país tiene una oportunidad de empezar a desarrollar eso desde donde hoy tiene la infraestructura en la realidad medio se conoce muy bien toda la infraestructura que hay y es creo que que es la oportunidad de tomar ventajas de esa infraestructura que existe y sobre ella empezar a construir el desarrollo este ha sido el ejemplo y lo mejor que yo ha sido Permian Basin Permian Basin ha ido migrando paulatinamente de una operación de yacimientos convencionales a una operación de yacimientos no convencionales casi que imperceptiblemente Permian Basin va pasando de ver uno de ese espectáculo allá digamos de a pozo por locación a empezar a ver uno cinco diez pozos por locación y empieza a tomar ventaja esa de desarrollo no convencional de toda la infraestructura que había desarrollado yo creo que es una manera de empezar en Colombia dado que da la la casualidad de que parece que las dos cosas están coincidiendo para empezar desde lo más fácil a lo más difícil antes de empezar a empezar a desarrollar infraestructura lejísimos en horas remotas empezar desde donde existe la infraestructura es mi manera de ver yo lo que inicialmente quería era que más que preguntas tratáramos de establecer un foro entre todos los participantes porque esto es nosotros llevamos 150 años haciendo yacimientos convencionales y hace días comenzamos los no convencionales entonces este tema para muchas cosas una de las cosas que quería comentarle por decir algo es que usted habla en un principio está hablando de la tecnología y de las herramientas a utilizar pero se lo olvidó el personal humano las cuencas de Colombia son perforadas por colombianos estudiadas por colombianos corridos registros eléctricos por colombianos es decir el personal humano el personal técnico el que conoce el yacimiento el que conoce la cuenca está aquí en Colombia somos nosotros todos los que hemos trabajado ya sea en oficina ya sea en campo conocemos tanto tanto de esto pero no sabemos que conocemos esa es una de las cosas que digamos que podemos decir con relación a los no convencionales ¿cuántos de nosotros no hemos perforado en equioparte y se nos viene el shell y no sabemos pero resulta que usted se va a perforar a cierto punto cualquier logger cualquier perforador cualquier ingeniero de registros eléctricos sabe con precisión a qué profundidad está la zona sobrepresionada a qué profundidad se encuentra el shell quebradizo que vamos a necesitar para fracturar etcétera 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 con otra particularidad cada uno de esos pozos es totalmente diferente cada uno de esos pozos hay casi que manejarlos como un yacimiento diferente entonces nosotros tenemos es que digamos digamos direccionar a todos nuestros ingenieros a toda nuestra gente ustedes ya saben esto lo que tenemos que buscar es esto esto eso esa descripción de una lutita a sabob ya no la podemos aplicar excelente digamos o pete de acuerdo con lo que usted plantea de hecho yo me atrevería a ponerle un nombre al foro desarrollo de yacimientos no convencionales basado en lo que Colombia sabe algo así no en tratar de traer el modelo de Eagle Ford tratar de traer el modelo de Barnet Shale muy bueno de referencia pero eso tenemos que construirlo con lo es una gran oportunidad que tiene la industria petrolera colombiana de construir sobre lo que hoy sabe hacer absolutamente convencido pero ese podría ser el nombre del foro para no ponerle ningún otro nombre ni ninguna otra referencia cómo construir sobre lo que hoy sabemos hacer y es una gran oportunidad verdad para Colombia y es parte un poquito del llamado de esta conferencia el llamado también como gremio de que salgamos al paso a decir si lo sabemos hacer y lo hemos hecho y esta tecnología la tenemos aplicado esto no es nada extraño ponerlo en función de esta aplicación y de esta oportunidad que antes era un problema que en perforación antes era un problema perforar esta roca ahora nos volvieron una oportunidad por favor y ahora vamos Buenas noches gracias por la presentación César Rojas San Antonio Internacional en la actualidad Ecopetrol ha perforado un par de de pozos enfocados a yacimientos no convencionales Exxon está preparando una campaña importante también en el en el valle medio del Magdalena para empezar a trabajar también en yacimientos no convencionales ¿cuál es el punto actual? ¿cómo está la interrelación de la ANH Ecopetrol con esos grandes jugadores que ya fueron ya tienen asignados bloques para exploración y explotación enfocados en yacimientos no convencionales? yo puedo responder parcialmente la pregunta desde la perspectiva de Ecopetrol nosotros tenemos una filosofía básica y es que esto como lo mencionaba es una construcción en equipo y eso es una muy buena lección aprendida de Estados Unidos la cooperación esto sí debemos poner efectivamente la cooperación si ExxonMobil aprendió esto que Ecopetrol aprendió esto compartámoslo construyamos sobre eso lo siguiente y vamos al siguiente paso basado mucho en que y coincido en que en Colombia está el conocimiento pero integremoslo como equipo yo creo que que aquí debemos probar ese modelo que en Estados Unidos de cooperarse las compañías y de cooperar en los avances que cada uno va teniendo le va a compartir y se va armando en equipo el desarrollo porque al final del día vamos a terminar todos teniendo que ser cooperativos en los mismos problemas el problema es el problema del agua sufrir el agua eso es un problema que vamos a tener que resolverlo entre todos los operadores ordenadamente porque si se va cada uno a buscar el agua separadamente pronto no va a ser lo más eficiente pero eso nos va a llevar allá trabajar muy en equipo para poder construir este desarrollo muy en equipo esa va a ser la gran diferencia lo que puedo yo responder desde el lado de Ecopetrol la ronda pasada pues ya terminaron adjudicados varios bloques que saben los resultados y demás y digamos es una cuestión de empezar en equipo a construir nosotros particularmente de Ecopetrol aprendió mucho de lo que hasta ahora lleva a desarrollo y ha sido la aplicación de cosas que muchas clases habían y las aplicamos acá y son sorprendentes los resultados que se obtienen en esta parte de cooperación atrás había otra pregunta si quieres el micrófono para que te escuchen Buenas noches María Amparo Barrera de Antea Group la pregunta es ¿qué tipo de acercamiento ha hecho a la PED y Ecopetrol con la autoridad ambiental? porque nosotros ya como empresa consultora y asesorando a una empresa que está trabajando con no convencionales hemos tenido dificultades en el sentido de que la autoridad ambiental desconoce en muchos sentidos lo que es la perforación no convencional y lo que es trabajar con no convencional pero yo quisiera esta pregunta la voy a responder como afiliado a CIPER y es lo que yo espero que mi asociación haga en este caso sé de los espacios hay unos espacios comunes donde la CIPER está participando con el ANLA para establecer la base de esto el llamado es desde la asociación a que soportemos técnicamente al ANLA para que tenga la tranquilidad técnica para que ella pueda regular sobre lo que a ella le corresponde que él use los recursos renovables ese es el llamado de soportarlo técnicamente sé que se puede estar haciendo yo no sé los detalles y si no se está haciendo es el momento de empezar a hacerlo y ayudarle a soportarla técnicamente en eso buenas noches mi nombre es Juan Carlos Duque de Geoambiental nosotros también estamos ya trabajando un poco como en el apoyo a las empresas que quieren empezar a realizar percoraciones no convencionales en el país y nos hemos encontrado con que primero en el país poco se sabe la gente que sabe poco lo ha hecho público y hace poco estuvimos en un congreso que hubo una presentación sobre aguas de producción y había personas de la ANLA y ellos afirmaron que efectivamente para este año aún no se iba a autorizar la perforación de no convencionales precisamente porque Google todavía nos está ganando la partida entonces ellos todavía tienen la imagen de los videos que usted mencionaba anteriormente y ellos como que todavía tienen esa información pero no tienen información técnica que efectivamente les permita tomar una buena decisión efectivamente por ejemplo en el Reino Unido una empresa empezó a hacer perforación hidráulica muy cerca de una falla y esa falla esa perforación lo que hizo fue generar sismos micro sismos en una población en donde nunca había y la empresa le tocó decir si fuimos nosotros y cerrar la actividad entonces mucha de esa información es la que ha llegado al país y eso está limitando mucho el poder hacer la perforación entonces yo sí quería preguntarle a ustedes que son como la parte de Ecopetrol por ejemplo Exxon ya está pensando muy bien en entrar ustedes cuando creen que efectivamente la perforación o la primer perforación hidráulica para hacer ese aprovechamiento de los shales se va a poder dar acá en Colombia porque pues la idea era empezar a perforar algunos pozos a mitad de año pero eso se ha ido como postergando y postergando precisamente por la falta de licenciamiento alguien preguntaba un poco sobre la licencia el decreto es tan ambivo que lo que dice es se requiere una licencia global pero pues si en este momento obtener la licencia para un pozo para una facilidad pequeña teniendo en cuenta que para para Shell las facilidades son dos o tres veces más grandes las complicaciones van a ser aún mayores entonces no sé si ustedes en Ecopetrol ya tienen más o menos una idea de cuándo se puede comenzar a perforar este tipo de de yacimientos me mencionaba una pregunta muy difícil para responder lo único que les puedo decir es y basado en lo que hemos discutido acá que lo que se requiere para la etapa exploratoria y tecnologías en buena parte ya usadas en Colombia tecnologías reguladas por el Ministerio de Minas aprobadas en diferentísimas formas 4CR que se han presentado por este tipo de pozos pozos verticales con perforación horizontal con fracturamiento hidráulico ha sido de uso común en todos los ejemplos que veíamos acá usados en Colombia eso no es una cosa extraña aquí ya voy a dar la respuesta ahí pero digamos y ya me me ubico en la posición de afiliado a CITEP donde una agremiación como esta es netamente técnica debería entrar a soportar técnicamente digamos la discusión para dar claridad respecto de eso pero hoy en día buena parte de la exploración que se requiere hacer no se sale las tecnologías de uso común en el país es lo que de lo cual estoy convencido si no hay más preguntas de verdad les agradezco inmensamente por haber venido hasta acá haber hecho el esfuerzo pero creo que William tiene ahí una para cerrar lo mío más que una pregunta si faltan las del chat ahora para que pasen a responder pero hablando un poquito hablando un poquito del papel de de ACIPET pues precisamente ACIPET dentro del estudio prospectiva que hizo junto con el ACIP del futuro de la industria del petróleo y de los hidrocarburos no convencionales pues se identificó el tema como un tema de futuro y que pues había que abordarlo en Colombia entonces ese fue el primer paso dentro de las acciones que quedaron planteadas era que precisamente nosotros deberíamos facilitar esa discusión el ejercicio que estamos haciendo hoy les recuerdo que no solo somos los que estamos acá sino que están conectadas las cuatro universidades eso tiene que llegar a la fuente de los ingenieros que son las universidades para que ellos vayan conociendo ya y la invitación que hago es a cada uno de ustedes que quiera participar en el programa que tiene ACIPET y CPIP de videoconferencia bien lo puede hacer agradezco al ingeniero Eduardo Arquín generosamente aceptó la invitación además de eso pues hay que destacar también su habilidad para transmitir conocimiento queremos que personas que muy seguramente hay muchos acá dentro del salón que pueden tener esa habilidad esa misma generosidad y esa misma disposición participen en este ciclo de videoconferencias que los beneficia a ustedes a toda la industria compañías operadoras de servicios autoridades del sector y por supuesto a la academia y pues lo hago desde pues mi nombre es William Flores director ejecutivo del consejo profesional de ingeniería de petróleos que junto con ACIPET diseñamos precisamente este espacio del ciclo de videoconferencias ahora sí pues en ingeniero Eduardo pues las preguntas que están en el chat esa es la participación de gente que sabe desde sus hogares o empresa o desde las universidades bueno creo que después de los se escucha bien no se escucha bien hay una pregunta de Iván Aldana tal vez podría esclarecer el concepto de recursos contingentes es una pregunta clara para resolver sino les contaba que después de que se hacen los pozos digamos de comprobar la productividad es decir de entrar y hacer pozos insisto pueden ser verticales o desviados fracturados para no meternos todavía en el concepto de horizontales multietapas pues esa productividad y esa respuesta del yacimiento a esta estimulación ya empieza a dar una idea de una volumetría que pudiera ya empezarse a catalogar como una especie de unos recursos contingentes es decir unos recursos contingentes ¿a qué? a que sean viables su desarrollo comercial es fundamentalmente la la respuesta digamos corta a la pregunta vendría otra buenas noches a todos los que están conectados los invito a que por favor que tengan micrófono levanten la mano desde la herramienta los que no tengan micrófono por favor escribir las preguntas en el chat que se ven en vivo gracias ok ¿las podemos seguir leyendo? entonces la siguiente pregunta es los estudios se están adelantando esta es hecha por José Ignacio Marroquín los estudios se están adelantando desde que se están adelantando en el mandarena medio se están adelantando en el mandarena medio afirmación pero se ha pensado en evaluar los cheiles de la formación bambucá y tetuán del alto mandarena pues creo que en algún estudio que se hizo a través de la NH se llama la atención sobre el potencial de estas rocas como posibles candidatos a hacer yacimientos no convencionales historias de perforar estas rocas pues ha habido mucha de sobrepresiones de control de pozos y demás luego eso indicaría que ahí está el hidrocarburo el paso que vendría es evaluarlo evaluar las rocas y ver la posibilidad de ponerlas a producir pero yo creo que la respuesta es que sí personalmente no conozco yo desde la perspectiva en la que estoy si alguien lo está haciendo pero con seguridad que hay compañías que lo están haciendo la otra también de José Ignacio Marroquín ¿qué papel juegan las universidades en el proceso de exploración específicamente con la investigación de estos yacimientos no convencionales no pues el papel es absoluto no pero 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 están llamados a tener un papel protagónico en eso yo creo que disciplinas porque estamos hablando de las universidades en general o las universidades de ingeniería de petróleo pero si lo acotamos a las universidades de ingeniería de petróleo yo creo que ya en los currículums digamos del pregrado se deben empezar a meter énfasis en áreas que para los ingenieros son extrañas pero áreas como geoquímica áreas como petrofísica no tanto pero en áreas como geomecánica en áreas como estimulación fracturamiento hidráulico perforación horizontal eran áreas que ya deberían empezar a fortalecer digamos los currículum de las universidades en el pregrado eso a nivel digamos de pregrado y de formación y ya deberían empezarse a proyectar tesis orientadas a este estilo de investigaciones para empezar a conocer en las mismas áreas donde están las universidades porque no hay duda digamos de que el potencial que puede haber acá en Colombia es muy grande y por ahí puede ser la manera de empezar a desarrollarlo pero no solamente las universidades aisladas acá en Colombia también sacar provecho de muchas universidades que ya tienen convenios con universidades internacionales y ya esto lo vienen haciendo conozco personalmente la universidad donde yo donde yo me formé maestría que es la universidad de Oklahoma tiene laboratorios muy avanzados laboratorios patrocinados por Devon Chespica ya muy adelante en esto pero universidades como Texas y Enem también y otras universidades de Estados Unidos buscar alianzas basado en lo que hay acá aliarse con ellos para empezar a involucrar esto que ya el mundo ya no es de no es aislado sino de hacerlo digamos en equipo la otra pregunta es de Gilberto Mora que en Europa no han permitido esta actividad yo no conozco mucho el detalle pero el que del que medio conozco es el de Francia Francia finalmente y todo hay que ponerlo en el contexto donde es Francia es un país desarrollado Francia es un país que no vive de vender petróleo y gas es un país que vive de transformar estos commodities en productos agregados es un país que su canasta energética está basada fundamentalmente en energía nuclear entonces el debate que se lleva hasta donde lo entiendo es un debate más político donde la industria nuclear paró el desarrollo de esto porque lo vio como una gran amenaza de que inclusive lo reemplazara ellos como fuente energética entonces claro ese parece que es verdadera discusión y lo que verdaderamente llevó a que todo se vendió como que se prohibió el fracturamiento y la obra pero parece que el fondo fue un fondo político fondo de fuerzas de poder política ya más que un debate técnico alrededor del tema en el contexto de Francia pero nosotros tampoco podemos traer a nuestro país discusiones de otros países que dan en otro contexto queremos ver en nuestro contexto qué discusiones damos respecto a eso una parte que nosotros vivimos de exportar petróleo una parte de un país como este en este contexto que hace un debate de este estilo la otra pregunta creo que tiene que ver con Euler Moreno no me la voy a decir buenas noches qué avances se tiene desde ecopetróleo yacimientos no convencionales en áreas costa afuera está bien interesante no costa afuera por ahí lo que digamos en costa afuera de primera vista de primer arranque pues una explotación de esta naturaleza sale muy costosa pero es que esto es economía de escala esto es economía de casi que de centavo y las operaciones costa afuera son de costo y costoso realmente lo que pudiera emerger como no convencional está en investigación de Japón anunció como una especie de un descubrimiento una primera producción es de los hidratos de metano que son conocidos pues como los ingenieros de perforación los conocen los de costa afuera los ponen muy bien para hacer perfiles de biohazard y evitarlos cuando van a perforar porque son una fuente de alta presión y demás pero digamos en este aspecto no conozco yo que se está haciendo alto la última pregunta es de Hubert Gutiérrez que dice ¿qué importancia toma la presión de poro y el gradiente de fractura en el análisis estructural de este tipo de yacimiento determinar el potencial de yacimiento o quizá la extensión de este claro estos son dos al menos uno de ellos es una variable geomecánica muy importante no basta contener la roca con un muy buen contenido orgánico con un muy buen espesor con unas relativas buenas propiedades petrofísicas es decir una relativa buena permeabilidad en lo que es no convencional y una relativamente buena permeabilidad en lo que es no convencional y tener aparente un buen fluido tener un fluido digamos de no tan pesado para que fluya es muy importante realmente la fracturabilidad de la roca y eso lo determina mucho el contenido de arcilla ustedes saben la arcilla es muy plástica y evita que se desarrolle la fracturabilidad debidamente entonces esa es una de las variables muy importantes que hay que evaluar que están dentro de las disciplinas geomecánicas hay que poner todas las disciplinas juntas geomecánica petrofísica junto con la geomecánica para poder determinar exactamente dónde es que voy a hacer yo la estimulación del yacimiento todas tienen que estar transversalmente ubicadas para poder determinar los intervalos candidatos a hacer fracturado realmente yacimiento no convencional es el nombre genérico lo que llama taigas son yacimientos ya no lo típico o chale sino son arenas supremamente apretadas es lo que llaman como taigas o taizan son arenas de muy baja de muy baja permeabilidad bueno la segunda es en estos proyectos es indispensable el uso de los base de aceite eso depende digamos en nuestra experiencia no lo vemos tan fundamental los base de agua son los ideales para perforar este tipo de yacimiento que pronto por ahí una combinación con mi air balance es una combinación inclusive mucho mejor bueno y la tercera es con base en la experiencia que tienen los proyectos de Canadá digamos cuál es el horizonte de tiempo desde digamos algún proyecto específico que haya comenzado ya y que en este momento esté digamos netamente en producción casos de Canadá yo de Canadá no conozco sino un caso que lo haya visto y haya estado en él se llama Mon Mishale en Parag Creek se queda arriba casi pegado a las montañas rocosas entre queda en British Columbia pero muy cercano al estado de Alberto ese es un yacimiento yo no le sé muy bien la historia hoy está en plena producción hoy inclusive están pensando en el gas porque tiene gas y líquidos los líquidos los venden con barribles y el gas lo piensan sacar para alimentar una planta de liquefacción para exportar el gas hacia la costa del Pacífico vía gas natural licuado es un desarrollo que se dio yo creo en menos no sé en menos de 5 años la historia que más conozco es la de Eagles de libro Eagle Ford no producía un barril equivalente en el 2009 hoy en día produce 1.2 millones de barriles por día ya ven ustedes en 4 años 5 años como lograron eso es exponencial es el caso que lo encuentra fácilmente en Google y vas a ver como exponencialmente se desarrolló el Eagle Ford y como va desarrollando en el 2017 proyectan producir 2.2 millones de barriles equivalentes por día perforan 2.000 pozos por año hoy llevan más o menos eso 2.000 3.000 pozos pero pueden llegar a 10.000 pozos es una cosa impresionante de desarrollo industrial y una última luego del fracturamiento hidráulico digamos se hacen estudios de simulación para determinar cómo se comporta digamos el agua en el nacimiento ok aquí aquí es un poco bueno una de las herramientas que se usa obviamente es la microsísmica para medir el crecimiento de la fractura midiendo el crecimiento de la fractura y de todas las fracturas puedes determinar lo que llamaríamos el volumen de roca estimulado y con base en el volumen de roca estimulado pues puedes más o menos establecer una volumetría pero este desde el punto de yacimientos el ingeniero de yacimientos que se dedica a esto no es un ingeniero muy simulador es un ingeniero más geoestadístico este funcionó con tanto este iba a ir armando geoestadísticamente el comportamiento de los pozos porque como estamos creando yacimiento por pozo entonces cada pozo tiende a tener un comportamiento poco diferente al otro aquí la geostadística es la que empieza a darle a uno o le empieza a dar al ingeniero de yacimientos la manera de predecir lo que puede suceder en los siguientes pozos o en la siguiente campaña de pozo ok muchas gracias ok bueno muchas gracias primero al ingeniero eduardo bar por asistir el asociado nuestro por asistir aquí a nuestras instalaciones a dictar esta excelente conferencia gracias también a ustedes por asistir aquí a nuestras instalaciones los invitamos a que por favor estén pendientes de próximas videoconferencias se van a dictar de 4 a 6 de la tarde y les estaremos haciendo llegar la invitación día y medio gracias muy amable muchas gracias muy amable muchas gracias muy amable